vamos a empezar con el vídeo estamos acá en la polleria hilton va a ser nuestro primer vídeo sobre este proyecto acá me pedí un enca cola y mis cremitas llegó el pollito gente de esta manera se ve pollito bien así doradito por el momento se nota bien se nota bacán sus papitas su ensaladita y todo lo demás así es nuestro rico pollito así que vamos a probarlo para saber qué tan rico es a ver entonces vienen de esta manera y el problema con esto que no he traído no he traído la plumita con la plumita para que aísle el sonido entonces tengo que hablar directamente con esto lo primero vamos a echar un poquito de ají su papita con la mano la papita se nota bastante crocante las papitas están ricas las papitas amigos está bien rico ahora vamos a ir con el pollo el pollo no es seco ya es bastante húmedo como mira solito el toque se comienza a romper y está bien a ver vamos a probar por el momento va bien a ver a ver a ver vamos a probar un poco jesito el primero pollo solo si primero poquito solo miércoles si está rico esta vaina que el pollito si es rico en verdad no es floro está muy bueno está rico la piel del pellejito a ver vamos a probar el pellejito viene de esta manera a ver el pellejito y lo estoy comiendo sin cremas generalmente yo siempre he hecho cremas como para que pase pero a ver miércoles qué rico está esto en serio el pellejito tiene una costrita bien rica no es sancochado o quemado como otros lugares no es un pollo bastante rico es rico como les digo la parte de la pierna es bastante jugosa no es seca y a ver vamos a probar cómo vamos con la salsa la mayonesa la mostaza con un poco de ají y nuestro quechú y un poco de papitas para probar no cómo va y a ver el saborcito y aparte también un poco de cacol ahí como buenos peruanos para complementar nuestro pollito a la brasa como les dije buen sabor buen adrezo buen adrezo buen macerado tiene ligero sabor a medio oriental medio chifita bueno en este proyecto recién lo estamos probando y para que para que está bastante rico bueno el entorno en la ensalada la ensalada viene con un aliño o sea no te viene con vinagreta es como que un aliñito de de vinagre con un poquito de limón así no entonces que cae muy bien no es súper fuerte ni nada de esas cosas pero en verdad la ensalada también está buena y este es el área donde yo estoy en verdad es súper tranquilo del lugar donde yo estoy me puso a un ladito y en verdad yo ya terminé comer así que vámonos para poder comentar tranquilo sin tanta bulla voy a poder dar mi opinión verdad que estuvo rico si esta vez si la tiene pues el guía de hilton fue nuestro primer vídeo y para que muy bueno así que voy a aplaudir por eso porque me gustó y porque estaba con hambre y no quería un pollo de la brasa que esté feo en verdad estuvo muy bueno opiniones las papitas crujientes perfecta así en su punto de sal y todo lo demás lo mismo con el pollito el poquito la brasa que yo comí era un tamaño normal seguro el pollo tendría que un kilo kilo y medio o kilo seiscientos más o menos por ahí era el pollo tampoco era tan chiquito las partes de la pierna que encuentro estaban jugosas por dentro no estaban secas la piel como vieron estaba bien tostadita estaba crujiente y eso fue lo máximo pero la parte de dentro estaba bien jugosa tiene un buen adrezo no se pasa de sal pimienta comino etcétera tiene un ligero sabor medio achifita en medio oriental pero es muy ligero y bastante rico si me sorprendió bastante esta pollería la ensalada es una ensalada normal como vieron no te ponen una vinagreta lo que te ponen es un aliño pero también el aliño está perfecto si no lo vas a sentir agrio en ningún momento entonces entonces por ese lado está perfecto con la ensalada si aún puede ser las cremas el ají es muy bueno pero la mostaza el ketchup y la mayonesa su calidad es normal si no es una calidad toque es una calidad normalita pero obviamente se deja comer perfecto la atención la atención de los mozos o la persona que me atiende a mí fue perfecta y si fue muy buena yo me fui a un lado de restaurante donde casi no hay mucho público aún porque el otro lado extremo estaba llenecito supongo que tiene dos pisos más y yo supongo que debe estar igual de lleno pero me fui a un lado donde nadie me vio entrar no si bien me acerqué un ratito le dije por favor estoy en ese lado llegaron al toque me tomaron mi pedido como vieron al toque pibimica cola mi cuarto de pollo se habrán demorado unos 10 minutos y se entiende porque locales y se entiende porque el local está a tope entonces me trajeron mi pollito y todo lo demás y me preguntaron si necesitaba otra cosa y se acercaron después una vez más a preguntarme si es que todo estaba conforme o necesitaba algo le dije que no y se retiró o sea la atención perfecta el pollo muy bien el local si es un poco antiguo si todavía no entra un proceso de remodelación pero nada especial si como les dije si el pollo está rico todo lo demás ya pasa si hay lugares donde el local es muy bonito que seguro vamos a ir pero también el pollo a la brasa muchas veces no es tan bueno ahora voy a poder recomendar pollo de hilton ahora claro que sí en verdad que está muy bueno obviamente cada persona tiene una opinión diferente algunas personas les puede gustar como algunas no pero en relación entre precio y calidad está muy bueno el cuarto me costó 23 soles 50 y una gaseosa personal me costó 5 soles 50 en total fue 29 soles es lo que gaste gente yo me voy despidiendo desde acá este fue nuestro primer videito en proyecto pollo a la brasa perfecto muy rico y sobre todo es que me quedé lleno esta vez porque ya venía con hambre desde la mañana así que nos estamos viendo y ya saben comenten que otro pollo a la brasa ustedes conocen no importa que local sea pucha lo más sencillo posible o sea lo más bonito si la cosa es que el pollito sea rico y en eso supongo que vamos a ir descubriendo y nos vamos a dar muchas sorpresas con bastante lugar en el que venden pollo a la brasa así que gracias por todo y nos estamos viendo en un próximo vídeo que será ahora sí muy prontito chao